Pues aquí volvemos con los Cuadrantes Este vídeo trata de la nomenclatura dental de cómo están y cuál es la lógica que se ha utilizado para enumerar cada uno de los dientes en la boca Entonces, vamos a comenzar dividiendo la boca en Cuadrantes que es la fórmula principal para atendérselo A ver, tenemos el Cuadrante 1 Claro, yo voy a poner aquí la imagen y vamos a ver Cuadrante 1 que es el superior derecho Cuadrante 1 Cuadrante 2, superior izquierdo Cuadrante 3, inferior izquierdo Cuadrante 4, inferior derecho Entonces, dentro de los cuadrantes tenemos 8 dientes en cada cuadrante Estos 8 dientes comienzan a enumerarse a partir de la línea media La línea media es un eje central que divide el cuerpo para su mejor comprensión en dos mitades y entonces, a partir de esa línea media si nos fijamos, los dientes están iguales Dos centrales, dos laterales, dos caminos, cuatro premolares y seis molares A partir de la línea media, todos son simétricos Entonces, vamos a comenzar por el Cuadrante 1 En el Cuadrante 1, tenemos que el primer diente que encontramos a partir de la línea media es el incisivo central superior derecho A este le vamos a llamar diente 11 Diente 11 porque es el primer diente del Cuadrante 1 Diente 11 Y así, el diente 12 es el segundo diente del Cuadrante 1 que es el incisivo lateral superior derecho A él le sigue el canino que es el diente 3 que es el 13, ¿vale? que es el canino, que es el de la arcada superior derecha es el diente 13 Luego, los dos premolares siempre los premolares son 4 y 5 Entonces, en el Cuadrante 1 tenemos que los premolares son 14 y 15, ¿sí? Entonces, el grupo de los molares que son 16, 17 y 18 finalmente que es la muela del juicio Luego, también tenemos el cuadrante 2 En el cuadrante 2 vamos a encontrar que el incisivo central superior izquierdo es el diente 21, ¿vale? Porque se combina el 2 del cuadrante más el 1 que es el primer diente a partir de la línea media de ese cuadrante, ¿sí? Luego le sigue el incisivo lateral superior izquierdo En este caso, pues, sería el 22, ¿sí? Continuamos con el 23 que es el canino superior izquierdo Luego viene el grupo de los premolares que como ya sabemos los premolares son 4 y 5 en este caso sería el 24 y el 25 Y para el grupo de los molares tenemos el 26, el 27 y el 28 que es la muela del juicio Ahora vamos a pasar a los cuadrantes inferiores El hueso inferior es la mandíbula En ella vamos a encontrar en el cuadrante 3 primeramente, cuadrante 3 el incisivo central inferior izquierdo que sería el 31 Le sigue el 32 que es el incisivo lateral inferior izquierdo El 33 es el canino inferior izquierdo Y luego le sigue el grupo de los premolares que sería el 4 y el 5, 34 y 35 Siguiendo en esa misma línea lo que es el grupo de los molares que son 36, 37 y 38 Si pasamos al cuadrante 4 podemos encontrar el incisivo central inferior derecho que sería el 41 porque se combina el 4 del cuadrante con el primer diente a partir de la línea media Le sigue el 42 que sería el incisivo lateral inferior derecho El 43 es el siguiente que es el canino de el grupo o el cuadrante 4 que sería el 43 El grupo de los premolares 4 y 5 se llamaría 44 y 45 Y luego ya pasamos por último al grupo de los molares de ese mismo cuadrante que serían el 46, 47 y 48 Esta es la numeración la nomenclatura dividiendo en cuadrantes y a partir de la línea media También os he dicho el nombre de cada diente Entonces, bueno, esto es todo por hoy Espero que cualquier pregunta que tengáis sobre esto pues me hagan una pregunta abajo en la caja de los comentarios y que si os ha gustado este video por que le deis a me gusta y si podéis suscribiros al canal mejor que mejor ¿Si? Muchísimas gracias Soy Mercedes Rodríguez que no me había presentado de odontologiaconsciente.com y quiero estar aquí para ofrecerles gratuitamente y de una manera bueno, pues tutorialmente mis conocimientos de odontología a toda esta comunidad de odontólogos empíricos Muchísimas gracias hasta luego ¡Gracias por ver el video!